Vamos a ir con nuestro siguiente espacio de la tarde, Senior, donde cada semana aprendemos un montón con nuestros mayores, con nuestros seniors colaboradores, que por eso del recorrido de vida, del bagaje de vida, pues ellos nos ofrecen su punto de vista, su experiencia sobre los temas que aquí le planteamos. Y hoy, menuda pregunta que planteamos. Vamos a ver, nos ponemos en el caso que nuestra pareja no es del todo leal hacia nosotros, ¿vale? Pues seríamos capaces de perdonar una deslealtad de nuestra pareja, que nuestra pareja pues tenga alguna aventura, una deslealtad. ¿Seríamos capaces de gestionar eso, de perdonar eso? ¿Se puede perdonar o no se debe perdonar un error de este tipo? Bueno, pues vamos a preguntarle a María Castillo y a Rosa Campos. Muy buenas tardes. Antes de comenzar con este tema de hoy, vamos a mandar desde aquí, desde el programa, un beso y un abrazo muy fuerte a Carmen Malagamba, que María no lo sabía y se ha quedado muy impactada. Bueno, Carmen, por Rosa, yo te pregunto en privado, pero por Rosa creo que están mejor, que ya te han operado, así que me alegro que haya salido todo bien, espero que en cuanto pueda, me pueda responder al móvil, porque queremos saber de ti y sobre todo que muy prontito puedas estar de vuelta y tengamos pues nuevamente esa pareja de María Castillo y de Carmen Malagamba, porque Rosa realmente va con... En sustitución de ella por este día. Eso, porque Rosa va para otro día, tú tienes ya tu trío protagonista, que lo formas tú, José Luis Zumaquero y Ciro López. Sí, porque con ese día tuve bastante para ir al Mascón, el domingo, no va a qué ser yo todo. Te paraba la gente por el supermercado. Yo no llegué, yo no llegaba. Carmen Malagamba, un beso muy fuerte, que te mejore pronto, ¿eh? Sí, Carmen, un besito te mandamos. Te mandamos un beso todo. Sí, eso es. Y ahora vamos con el tema de hoy. María, yo sé que tú estás viuda desde hace bastantes años, ¿no? Pero si en su momento tú hubieras pasado por esa situación, ¿tú hubieses sido capaz de perdonar una deslealtad de tu pareja? No. ¿No? Era una cosa que yo, o sea, bueno, tendríamos un creído con él o lo que sea, que yo solo decía él, yo te perdono muchas cosas que en nuestras parejas de tantos años hay cositas. Te digo, pero ¿no te perdonaría nunca que me engañara con una mujer? O sea, con una mujer, bueno, me engañara con una mujer. Te digo, si es que me hubiera sido desleal. Hombre, si es con un hombre sería doble sorpresa. No, veis, he dicho con una mujer, la palabra sí. Sí, con una persona. Con una persona. Sí. Que, oye, esa cosa, yo qué será. Tú no serías capaz de perdonar. Es que yo te voy a decir una cosa. El hombre, el mío la corrió bien de soltero. Y yo eso lo tengo muy, y lo sé por la experiencia de estar detrás de un mostrador, de escuchar y todo. El que la corre de soltero, no la corre de casado. Es más difícil. ¿Me entiendes por dónde yo voy? Sí, que si viene con muchos recorridos, luego ya lo requiere una estabilidad. Y respeta mucho. Porque ya digamos que ha probado distintos menús. Ya piensa que vaya a pagarle una enfermedad a su mujer. Tú me entiendes, que ya lo piensa más. Pero hay de estos tontitos que no se han comido un pimiento nunca. Entonces, a lo mejor, pues, se casan y, amor, cualquier cosa, a lo mejor, la secretaria... Lo que no hice ahora, lo hago ahora, porque no... Porque no tienen, a lo mejor, ese recorrido de experiencia de... ¿De llevar ellos a los restaurantes? Sí, porque eso se ha dicho siempre, nene. El que la corre de soltero, no la corre de casado. Pues esa frase no la había escuchado yo y es buena, ¿eh? Claro, es que es muy difícil que después lo engañen a un tío ya corrido, vamos. Bueno, Rosa... Y el mío estaba corrido, ¿eh? Por otro lado. Sobre la deslealtad de la pareja, ¿tú cómo lo ves esto? Yo, yo te digo que si yo no me entero, pues ya está. Pero si me entero, lo perdono, te lo juro. Yo no. ¿No perdonas? Sí, yo perdono. Ah, ¿tú perdonarías? Yo creo que mi Mario iba de a yo escapar a una pelandrusca de esa. Ah, mira, otro punto de vista diferente de mi Mario. Puede ser, pero yo... Tú te sentarías a hablar con él y dirías, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido esto? Pero tú, al final, harías de tipo al corazón y dirías... Claro, claro, ahora sí va a ser lo más, ¿no? Ah, vale. Un día, una vez, una canita al aire, ¿no? Sí. Lo dejo pasar. Pero, además, me tengo yo que enterar si es verdad, porque hay muy mala leche en este mundo que puede estropear mi matrimonio. Y tu matrimonio está muy bien como para que cualquiera se inventa una historia así. Lo conozco desde los nueve años. ¿Desde los nueve años? ¿Soy novio? Cambiándotele. No, de novio. Amigo. Conocido. No, cambiándote veo. No entendíamos de amor. Pero 18 años nos encontramos. Esa frase me encanta, Rosa. No, porque éramos muy inocentes. Bueno, pero ¿erais amigos del barrio? Claro. Amiguillos del barrio. ¿Que cambiabais cromo? Cambiábamos. ¿Y cuándo surgió el amor? Por los 18 años me lo encontré. ¿Ha visto? Y ya ahí sí que ya entendí el amor. Y él dice, yo te conozco. Y digo yo, otro que dice que me conoce. Y venía yo que iban a quitar Málaga Cinema. Sí. Que lo quitaban. Sí. Y él había ido a ver Colmillo Blanco y yo también, que me dio Radio Uventud, la Maritera de Campos, y me dio una entrada. Mira. Dos entradas. Y buscó una amiga. Y que hacía años no la veía porque dije, ¿dónde voy yo? Y Colmillo Blanco es unión. Y Colmillo Blanco, que los perros me encantan, los animales. Eso era una señal del destino. Y entonces, pues mira qué cosa más bonita. Y tú en el noviago, si hubiera, ya no en el matrimonio, que en el matrimonio has dicho que sí. Pero tú, por ejemplo, porque dices, después de tu una vida, una canita al aire, la perdonaría. Pero, ¿en el noviago tú te enteras que te han sido desleal? ¿También lo hubieses perdonado? Si yo me entero, tengo que verlo, porque entonces yo... Tú lo ves, lo ves. Si yo lo veo... O te presentan pruebas y te dicen... Lo he hecho de mi casa, eso por seguro. O sea, en el noviago no hubieras perdonado. No, no. Ese lo mando. Bueno, es que me pasó que había una vecina que todos los días venía a cambiar TV a mi casa. A la hora de venir. Y yo mirándolo, ella con los pechos afuera, digo, es bien del calme. ¿Esta qué hace? Provocándolo. Hay que ver. Bueno, María. La co y la che. Fijaros, os voy a leer la opinión de todo un experto en el tema. Él se llama José Bustamante, un prestigioso sexólogo, autor del libro ¿En qué piensan los hombres? Y os voy a citar textualmente lo que pone este sexólogo y autor de este libro ¿En qué piensan los hombres? Dice, cuando preguntas a las parejas si la perdonarían, si esa deslealtad la perdonarían, la inmensa mayoría te dicen, como María Castillo, dice que no, que romperían la relación en el mismo momento en que se enteraran. Sin embargo, dice este autor, en la práctica son muchas las que tratan de arreglar las cosas tras el terremoto de un engaño, de una deslealtad. Como por ejemplo Rosa que dice que si ocurriese y fuera algo puntual, tú no romperías tu matrimonio. Tú te sentarías, ¿lo pasarías mal? Lo pasaríamos mal, si me entero que es verdad, pero tendría unos cuantos días castigaditos. Hombre, yo no le iba a hacer caso a la gente. Pero tiene que ser que lo vea yo. Y si lo pesco o lo que sea, pues entonces hablaría con él, porque yo tengo que mirar las virtudes que tiene, de la nobleza que tiene, lo bueno que es, un hombre como este no va a encontrar. Tú harías una balanza. Que me quiere tanto. Tú harías una balanza y... Claro, yo digo... María. ¿Quién me va a querer como él me quiere a mí? Ahora María, María. Venga. Pues yo lo que digo eso que... Tú dices que no harías caso de la balanza. Hombre, yo porque a mí me dijera una tu madre, yo no lo voy a creer. Yo te estoy hablando si ya es seguro, que esté yo segura. Pues no, porque yo es que me encontraría muy inferior. O sea, como que se me hubiera... Tú me entiendes lo que te digo. Sí. Si ha puesto otra en mí, que no. Que para mí hubiera sido muy... Un golpe muy duro. Sí, que no, que no se lo hubiera perdonado. No. Que lo digo sinceramente. Y además, yo solo decía él. Que yo si me entero de algo, yo no lo aguanto. Tú siempre pusiste las cartas sobre la mesa y dijiste, ni se te ocurra, que como ocurra. No. Lo he dicho y yo... Pasamos páginas. Yo creo que no, porque Salvador era una persona que él de sortero, como era más chico de la pandilla, todo eso, que han corrido mucho en aquellos tiempos. Bueno, y ahora también. También pensáis que a la hora, el que o la que decida en este caso perdonar y si la pareja optan por darse una nueva oportunidad, ¿pensáis si influye el tema de que esa deslealtad se quede en la intimidad de las cuatro paredes de una casa o si se hace público? ¿Puede influir el tema de que se haga público el que sea todavía más complicado, el que eso no se rompa? Yo creo que sí. Que si hay una cosa entre... En la intimidad. En la intimidad y no se ha enterado nadie, pues puede ser que la mujer haya arreglo de esas personas, que los quieran admitir. Yo no los voy a admitir. Pero hay personas... Pero ya si se hace público es más complicado. Pero yo, mira, ya tiene tantos años el negocio y todo, he visto casos que yo he dicho, si sabe que se lo está poniendo retorcido el leche, pero ella con su criada, con su... O sea que por interés económico también hay parejas que deciden, personas que deciden perdonar. O sea que otra parte a lo mejor porque esa persona a lo mejor no tiene trabajo y tiene que aguantar que el marido le traiga para susistir y también se lo traiga a la pobre también, ¿no? Pero bueno, no solo hay deslealtad por parte de los hombres, también hay mujeres desleales. Que hay mujeres que a lo mejor a los tontos callados son peores, porque yo tengo varones y a mí es rollo de que siempre atacamos a los hombres que hay algunas que también se las traen. Y que yo lo sé, vamos, que lo hemos sabido más detrás de un mostrador, tú me entiendes. Y también, por ejemplo, ¿diferenciáis vosotros entre la deslealtad física y la deslealtad, vamos a decir, sentimental? Si hay cama o no hay cama, vamos. Que eso se nota, si está contigo todos los días y está... Hombre, que cuando uno está joven, a las seis de la mañana antes de irse a trabajar ya está preparado. Y dice uno, me lo voy a perder, aquel que quiera que te diga. Pero yo el matiz que quiero aquí proponer o exponer es si en un momento dado una deslealtad, digamos que duele menos en el caso de que sea una deslealtad física que no sentimental. O sea, si hay una relación ya sostenida en el tiempo, donde hay sentimientos, si eso duele más que un hecho puntual de tema de pasión físico. Yo entero que ya es para mucho tiempo, entonces lo mando... Ahí sí que no hay perdón. Ah, eso sí que no, pero por una vez, y yo no me he enterado. ¿Tú alguna vez has sido desleal? Ahora que no lo escucha nadie. Yo nunca, en la vida. En la vida. Lo querido con lo que iba a ir hasta el fin de mis días. Pero sin embargo... Y me han salido, ¿eh? Seguramente, yo te iba a decir, seguramente que te han salido pretendiendo. Me han salido y he trabajado con hombres solos y nunca me han dicho ni esto, muy respetuosa. ¿Pero tú has intuido que alguno quería algo más? No, 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 no. Eso siempre es lo que yo le decía, ¿eh? Y tú en un comercio con tanta gente. Sí, por eso te quiero decir. Es que, claro, el hombre... ¿Qué no sabe el hombre aquí, aunque me llese? El hombre dice... Oye, no, ojalá mismo se hable con el marido de ellos. Es que el hombre le sale, está... Y digo, bueno, ya también la mujer no sale. Y lo respeto. Vamos, tú me entiendes que yo le ponía el ejemplo a él. Bueno, de broma, él me decía, bueno, si se me pone, tú sabes. Y yo decía, bueno, es que a mí también. Me ha podido alguien tirarlo. Porque yo en la tienda he tenido 6. Más para los pies, más de uno. Entonces, ellos también, ¿por qué? Porque sean hombres ya, pues, sí, bueno, se me ha presentado la provecho. Vamos, yo no lo veo. Mira, tenemos una serie de frases alusivas al tema de hoy, de la deslealtad en la pareja. Y a ver qué pensáis vosotros, ¿vale? Dice, los hombres jóvenes quieren ser felices y no lo consiguen. Fieles, felices y fieles. Los hombres viejos quieren ser infieles y no lo logran. Lo voy a leer otra vez. Los hombres jóvenes quieren ser fieles y no lo consiguen. Los hombres viejos quieren ser infieles y no lo logran. Lo dijo Oscar Wilde. Bueno, una lectura interesante. Vamos ahora con Severo Catalina, periodista y escritor español, del siglo XIX. Dijo, la mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona. ¿Estáis de acuerdo con esto? Dice, la mujer perdona las deslealtades, pero no las olvida. Y el hombre olvida las deslealtades, pero no las perdona. No, eso para el hombre es muy eso de macho. El tema del orgullo, ¿no? Vamos ahora con una frase de una escritora francesa, Madame de Sevilla, que dijo, las infidelidades se perdonan, pero no se olvidan jamás. A mí esta frase me parece interesante. Se puede perdonar, pero olvidar debe ser complicado, ¿no? La desconfianza, ¿no? La duda. Claro, claro. Se puede perdonar, pero... Yo te digo que hoy como está la vida, como está, que hoy los niños, hoy con una, mañana con otra, nosotros no hemos perdido todo eso. ¿Y te hubiera gustado a ti haber nacido en estos tiempos, Rosa? Yo pienso de otra manera, que nosotros no hubiera vivido en este tiempo, porque hemos sido mudes puritanas, vivíamos para servir al hombre, nos enseñaba a que teníamos que ponerle todo al hombre, y hoy los niños saben hacer sus comidas, saben sus cosas, y no se engancha tan pronto con una mujer. Y ahí cinco años de novio, virgen hasta la alta, no me digas tú a mí. Claro, eso tampoco ya hoy en día, tú eso tampoco lo ves bien ya hoy en día, ¿verdad? Ya me parece que no, pero tampoco quiero que lo conozca y se vaya al hotel. Claro. No me parecería... Ni Juan ni Juanillo, ¿qué se dice? Y luego mira que como la matan y le hacen de todo, hay que conocerlo. Esos son temas más delicados. Claro, existe. ¿Han cambiado mucho las cosas, María? Sí, que han cambiado ya, de la forma de ayudar, que me quede viuda, no sabe que... Bueno, picasflores hay por ambas partes, hay por hombres y mujeres, hay gente que oye, que es más alegre, vamos a decir, y bueno, pues van probando, van probando. Claro, habrá. Habrá, como en todo mundo. Hoy era el tema de tu marido. Hoy era el tema de tu marido. Dice María que nos centremos en el tema. Exactamente. Hoy era el tema de tu marido o tu mujer. Yo he estado, el tiempo casado y para mí mi marido ha sido, vamos, respetado totalmente. Se fue a Caracas una temporada y yo me daba cosa de pararme de hablar con la... Tú me entiendes, porque estaba fuera, tuve un tiempo, yo estaba aquí con mis dos niños y el respeto y eso mientras he estado casado. Claro. Tú imagínate, que afortunadamente no ocurrió, pero tú imagínate María, vamos a retroceder a esos años. Sí. Cuando tu marido se fue a Caracas, más o menos qué año estamos hablando. Pues era, Francia tenía 8 años, tiene 53 y 10 años, tenían 10 y 8 años ellos. Hace ya varias décadas. Sí. Tú imagínate que viene una venezolana y dice, esta es la tienda de María Castillo y dices, aquí mismo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Y te dice la venezolana, pues aquí tenemos a Toni, el hijo de tu marido. Son cosas que ocurren. Pero tú eso lo vieses... El mío tuvo poco tiempo, tuvo poco tiempo y estaba todo el día llamándome por teléfono. Es que María tenía que ir, la tenía enganchadito. Mi cuñado me lo dijo, no se ha quedado aquí, no decía la palabrota que él dijo. Y por eso, porque no, que tenía aquí su mujer, sus niños. Yo estaba despachando la tienda y me llamaba y dime cosas que hay que ir. Y ya se está llamando tu marido. Sí. Y yo le ponía chaque para irme porque yo no me quise ir. Y mis niños estaban contentos que no me hubieran ido. Claro. Porque dice, menos mal que tú no hacías caso. ¿Vosotras habéis sido muy celosas o no? Yo no. Tú no. Yo te digo una cosa, que mi marido su trabajo era de noche, un día de noche, dos días por la tarde, otro día por la mañana. Y yo lo llamaba al trabajo. Claro, ahí estaba. Y al otro día estaba en mi casa. Yo era al revés. 15 años, está en Barcelona. La criaturita, pues, conmigo. Porque el filósofo dice María, que el filósofo era él en este caso, tu marido era filósofo. Yo que mi marido me habrá engañado. Porque yo me he arreglado mucho, me ha gustado ver. Y entonces, no te van a mirar con eso. A mí me dice uno que es policía retirada. Y yo es que en los tiempos aquellos, de verte con un pantalón americano, de verte con los monos, de verte que yo me arreglaba mucho, la verdad. Y él decía, claro, no te van a mirar. Hay que ver con esto. Mi marido sí era celoso. Pero vaya que tampoco me daba... Me lo decía de que yo me arreglaba mucho lo que sea, pero no. Oye, lo dejamos aquí, pero antes de marcharnos, a mí sí que me gustaría que María nos cuente brevemente, porque en su momento aquí en el programa habló de que le gustaría que hubiera más decoración navideña en el barrio de Fuentoyeta, así como en otros barrios de Málaga. Y has tenido una respuesta del ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que yo hice, porque ya dijo Teresa que esto era cosa del distrito, y entonces pues yo hice, metí firma, metí... Lo que pasa es que la reunión territorial iba a ser día 20, después 27, y ahora es mañana, mañana 26. Pero yo metí ante la documentación, y entonces pues me ha contestado Paco Cantos de que no me preocupe, por lo que yo mandaba y tal, que se va a adornar la plaza. La plaza de Fuentoyeta. De Fuentoyeta, que ha recibido mi carta, que esto, dándome la contestación a lo que yo metí. Donde está el monumento de San Juan Pongo. Exactamente, que tú dijiste, digo sí, porque el año pasado no pusieron nada, el año anterior lo puso Teresa que dio María, yo lo pongo, pero que eso es cosa del distrito. Sí, y este año sí se comprometen a decorar el distrito de Navidad. Sí, 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 si lo quiere leer, si lo quiere leer. No, bueno, pues está muy bien. Oye, y antes de marcharnos también, Rosa, acércame un par de libretas de esas para nuestro... A mí no me dejas nada, ¿eh? Sí, que te voy a mostrar. Te llamo un poquillo, ¿eh? Que luego me protestan todas las que me conocen. Dame tú un libreta, dame tú un libreta que vamos a mostrar. Y se tú no ha hablado nada. Hoy se ha desquitado, hoy se ha desquitado. Sí, hoy, sí, hoy va por el medio. Es que tú el primer programa era como lo que es la prueba, era romper... Tú estabas rompiendo el hielo. Pues no va la calidad con la prueba. Déjame, déjame el libro que yo lo muestro. Además, fíjate que vienes dorada, vienes muy barroca hoy tú, con tu chaqueta. Yo vengo aquí atracadiva. Oye, yo llevo aquí más cosas para mañana protestar en la reunión. Mirad qué bien pinta. Oye, pinta muy bien Rosa, ¿eh? Sí, me la ha enseñado, muy bonito. Ella es escritora, pintora. Ya me ha contado que hace vinaguita y hace cosas. Sí, 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 ella es muy... Además, que se ha hecho muchísimas posiciones. Ese me gusta mucho, ¿eh? La campesina. La campesina. Eso le pasa con Antonio Quero, ¿no? Que también lo... Sí, 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 bueno, expuso con Antonio Quero hace poco. Sí, Antonio Quero lo llamó para que pusiera. Bueno, yo creo, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha agotado el tiempo. Rosa Campos, María Castillo, muchas gracias. Gracias a ti por traernos aquí. Bueno, porque ya está que el distrito se sigue haciendo muchas cosas por el barrio. Ahora han puesto una presidenta que... O sea, una directora que es presidenta de una asociación de Calle Toquero. Sí. Es la que va a ver de directora. O está allá. Sí. Yo mañana la conoceré. Vamos, la tengo que conocer. Sí. Pero que no le pongo cara todavía. María, que hay que seguir con el programa. Ah, venga. ¡Venga! ¡Venga!